Y claro, hay que recordar las películas que se han filmado aquí. Aparte de la película de La Mexicana, en la que participaron Brad Pitt y Julia Roberts, aquí se filmó la película Vampiros, con Bon Jovi, y actualmente se realiza la cinta Las Bandidas, con Salma Hayek y Penélope Cruz. Sin embargo, a pesar de las ventajas económicas que significan estas producciones para Real de 14, el aumento del turismo y la comercialización parece sacrificar los aspectos culturales del lugar, así como su mágico silencio. Las calles parecen estar destinadas únicamente a la compraventa de artículos que van desde objetos religiosos hasta dulces típicos, pasando por alimentos y antigüedades. Las tiendas y los puestos de comerciantes tienen clientes todo el día, sobre todo los fines de semana. Pero no es solo en el día, sino también en la noche, que las tiendas esperan a los ansiosos compradores que no saben que la mayoría de esta mercancía proviene de la Ciudad de México. Algunas personas en Pero ven con ristez este fenómeno económico y nos lo hicieron saber. Porque llegas y está toda la gente como ambienta de enseñarte, de ganarse los clientes, de llevarte el caballo, de ganarse la cantera, no se ve. Entonces, están todos sobresuristas y eso agobia a las personas. Bueno, a mí no me gusta. O sea, que mientras más comercial se vuelve Real de 14, ¿está costando menos? Claro que sí, pierdes la magia. Más la noche no solo resguarda a las tiendas, sino que es el marco perfecto para la diversión alejada de la civilización citaína. Las actividades varían desde un simple paseo por la Plaza Hidalgo, con su kiosco, hasta juegos de futbolito o una simple y sencilla comida al aire libre. Y si eso no basta, más tarde, con la luna en alto, se podrá asistir a La Calavera. En este sitio, tan cerca del panteón y su iglesia, los jóvenes se reúnen para celebrar la vida. ¡Aquí! 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 Real de Catorce, también, se caracteriza por la afabilidad no solo de las personas que viven ahí, sino de quienes la visitan. En este lugar, no importa quién seas, ni de dónde vengas, hallarás a un amigo en la persona más cercana a ti. Real de Catorce, no solo es aquellas calles repletas de comercio, ni la emoción de la fiesta nocturna. El verdadero real, el antiguo, el legendario, se encuentra aquí. Aquí, las entradas a las minas y los respiradores de los túneles asombran con su profundidad. Ante cavidades que no parecen tener fondo, las piedras derruidas nos muestran el desgaste que produce la intemperie si se le permite. A solo media hora, caminando del centro del pueblo, las ruinas de la antigua ciudad minera se presentan como testigos de tres siglos de abandono, de curiosidad exploradora y de un silencio abrumador roto solo por el correr del viento sobre los cerros. Cerros que nos permiten imaginar a los antiguos indígenas y entenderlos, entenderlos cuando soñaban que estas cumbres tenían vida. Estas casas estuvieron habitadas en el siglo XVIII, en tanto que se mantuvo la actividad minera. Por este suelo caminaron hombres y mujeres que vivían únicamente de darle a la colonia las riquezas que España exigía. Aunque es evidente el paso del tiempo, este es uno de esos sitios en que la eternidad se puede mirar frente a frente. Cuando llegamos a Real de Catorce, nos preguntamos por qué era un lugar tan famoso. Poco a poco lo fuimos descubriendo, mientras la gente y el lugar nos descubría sus razones. Las respuestas fueron distintas, pero todas coincidían en un punto. Aunque nos hablaran sobre la diversión, la tranquilidad, el peyote, la adoración a San Francisco o simplemente el paisaje, todos apreciaban, como apreciamos nosotros ahora, la magia. Por eso la gente seguirá visitando este lugar durante mucho tiempo, sin quejarse de esfuerzos o sin quejarse de gastos. Porque Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Real de Catorce, en verdad que es un mundo mágico. Gracias.